Número 5 Ey! J.K. 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 Desde aquí, de no va a toda batalla Así, maquillas, no quedamos saladas Falamos por que sí, con que nos veta en otra pana Que son los puestos de tal, son la liga proletaria Se te las atos, con los pa' por demás Talicia, amigo e meu, somos pais Te tengo redes pa' de poner a terra Manteremos nos en vez de ferrar De otro monte, de otro monte J.K. J.K. Número 2 a troma, que es jota la sombra J.K. J.K. De otro monte, de otro monte J.K. J.K. Es la risa de la troma, que es jota la sombra J.K. 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 J que 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 j Como colonizado no sobrevive chorando Paraíso rasgo sabe lo que es falo Ojalá el imperio en nuestro armario Ascendre y acto norte no tenemos al exterior Traperitos de mierda se caen con muchas fueras La culpa es un ladera que no motive Seguiladencia con mi escencia Te ponan castellano pa que te entiendan Wisman de activo la mente que eres de licencia Si vas fuera me la pelas de el hoguero Soy la pena si me frenan Este macho sistema de furetas ¡Bota, bota, gane! ¡Gracias!